Hola emprendedor, ¿cuántos de nosotros no hemos dejado nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, tal vez hasta nuestra ciudad, en búsqueda de un futuro mejor? Hay personas que han dejado sus países, sus continentes, por buscar un nuevo porvenir. Y hay una película que para mí es la mejor película del mundo, que siempre despierta esa sensación en mí y me hace recordar aquellos años que tuve que dejar mi casa, donde dejé a mi mamá bendiciéndome en la puerta y diciéndome, oye, el mundo es tuyo y ve a ganártelo. Esta película es una epicidad y lo voy a comentar en este video, así que quédate hasta el final. Muy bien, antes de empezar quiero invitarte a suscribirte si aún no te has suscrito, dale like, coméntanos sobre esta película o qué otra película para ti te ha inspirado bastante. Si la ves, déjame tu comentario también. Esta película realmente me ha cambiado la vida y no solamente la mía, sino que la he recomendado todas las veces que ha sido posible. Siempre que me preguntan, oye, ¿qué película recomiendas? ¿Qué libro recomiendas? Siempre recomiendo esta película y esta vez quiero recomendar a toda mi audiencia. Y si te gusta bastante, compártelo para que podamos llegar a más personas. En nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro WhatsApp, en nuestros podcasts, subimos bastante contenido de superación personal, porque la superación personal es el único vehículo para lograr nuestros sueños. Yo me identifico bastante con esta película porque es muy similar de alguna u otra forma a la mía, en el sentido en que se trata de una familia muy numerosa, que tenía como 5, 6, 7 hijos y los padres eran súper pobres económicamente. Y bueno, lo que pasa es que este señor, que se llama Francisco, quería que sus hijos sean algo más. Él era un granjero, entonces ellos querían que sus hijos puedan escalar un poco más dentro de la pirámide social y creía que la música era el vehículo que ellos necesitaban. Entonces, toda su cosecha, él lo invertía en clases de música, en instrumentos musicales, y toda la gente lo veía como un loco. Oye, ¿en serio te vas a hacer toda...? Y encima, sus hijos ni siquiera querían hacer música, ni siquiera querían practicar. La cuestión está en que, como ya tenían bastantes hijos y los dos hermanos mayores, que se llamaban Cece y Hemival, entonces vieron que no había comida y comenzaron a salir a cantar en los mercados, en los restaurantes, hasta que una persona logró, y logró, ¿cómo te explico? Lo descubrió, por así decirlo. Les llevó a casa, hablaron con Francisco y le dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a llevar durante una semana por varias ciudades y así van a ganar más dinero. Y como era el sueño también de Francisco, pues accedió y se lo llevó. Pero no fue una semana, fueron varios meses, y no les pagaba a los niños, simplemente los explotaba y les daba para la comida. Ni siquiera les compraba ropa. Cuando regresaron a su casa, Francisco estaba muy, muy, muy enojado, y le dijo, ¿sabes qué? No te vuelvas a acercar más. Y el tío, pues simplemente no se acercó más, y Francisco comenzó a ser la especie de representante musical. Pero no tenía experiencia, no tenía los contactos en las audiciones de radios. En ese entonces, te hablo por los años 60, 70, se hacía una larga cola para el casting y veía que el tipo, ¿verdad? Simplemente pasaba de frente porque tenía los contactos. Y al terminar esa audición, ellos, los niños, Emmibal y Sese, ni siquiera pudieron pasar la prueba porque la cola era muy grande. Entonces, se acercó el pata y le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo los contactos, yo puedo ayudarles, me equivoqué contigo, discúlpame, pero no hay talento más grande en todo el país que estos dos ruiseñores. Así que, es por el bien de los chicos también, tengo que llevármelos. Y aceptaron nuevamente. Y esta vez, el señor sí recapacitó, sí les daba ciertas ganancias, les trataba bien, se comenzaron a llevar mejor. La cuestión es que hay un accidente y el menor, Cese es mayor, Emmibal es menor, murió. Entonces, fue algo que de verdad desestabilizó a la familia, Cese no quería saber nada más de la música. Y así pasó varios años. Luego, Cese creció y bueno, tuvo que de alguna otra forma comer, así que empezó a cantar y realmente le gustaba. Solamente que en Brasil, ¿vale? Estas personas son de Brasil, normalmente los dúos son los que predominan, ¿vale? Entonces, Cese se buscó un compañero que se llamaba Zulu, ganaron varios concursos, se hizo conocido. Y le llegó la oportunidad de ir a Sao Paulo, ¿vale? Quería progresar, quería ser solista. Así que se fue a Sao Paulo, ya tenía familia. Y la verdad es que sus canciones triunfaban, pero en las voces de otros cantantes. Él escribía las canciones, también las cantaba, pero otros cantantes también interpretaban su canción y pegaba en las voces de otras personas. Y la verdad es que eso le afectó bastante. Tenía dos hijas que mantener y comenzó a buscar otro empleo. Y lo bueno, otro empleo. Y lo bueno es que tuvo una esposa que dijo, oye, yo voy a trabajar, necesitas concentrarte en tu música, lo tuyo es la música. Y el padre decía, oye, pero tengo que alimentar a mis hijas, pronto te van a pasar hambre, que no te van a tener que comer. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? De pronto tu pareja, de pronto ese respaldo en el momento adecuado. La cuestión está que, de ser una familia numerosa de 5, 6, 7 hermanos, tenía un hermanito menor que se llamaba, bueno, no recuerdo cómo es el, Mirosmar, Mirosmar, no. Mirosmar se llama ACC, solamente que se cambiaron el nombre, se cambió ACC por nombre artístico, que es un nombre fácil. Pero hay un niño, no recuerdo cómo se llama, que luego adopta el nombre de Luciano. Ok, vamos a ponerle Luciano. Entonces, Luciano es un chico que siempre ha admirado a su hermano, ¿vale? Él iba a cantar, él trabajaba, limpiando zapatos, de muchas cosas, y entraba a los bares donde cantaba su hermano y lo admiraba bastante, ¿no? Él era un niño de 6, 7 años y su hermano ya tenía más de 20, 25 años. Y la cuestión está que el pata embaraza a una flaca y tiene alguna responsabilidad económica. Al final la flaca le deja, el pata está con el corazón roto, entonces comienza a salir en las noches. Y su papá le dijo, oye, ¿por qué sales en las noches? Acá esto no es un hotel, ¿verdad? Y él se inventa esa excusa de que he ido a cantar. Entonces su papá, nuevamente como creía en la música, le regaló una guitarra. Y el pata salía todas las noches, no sabe a qué, o sea, embriagarse, lo que sea, y decía que estaba cantando. Y el papá le habló a C.C. y le dijo, oye, Luciano está cantando. Y la cosa es que Luciano va a Sao Paulo a ayudarle a C.C. Y lo bueno de Luciano y el equipo que ellos generaron esa sinergia es que Luciano era un tipo muy soñador y muy positivo, ¿verdad? Muy iluso hasta cierto sentido. La cosa es que llegó y dice, oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí saluda a su sobrina. Cuando llegó el momento de, oye, vamos a ensayar, cantaba horrible y no sabía ni siquiera tocar la guitarra. Y le dice, oye, C.C., lo que pasa es que estaba saliendo en las noches, pero yo no sé tocar la guitarra. Y C.C. pues está así como que, ok, hermano, te voy a enseñar, tú eres afinado, lo vamos a lograr. Y obviamente C.C. está con la carga de su familia y ahora está con la carga de su hermano. Y tiene un mundo encima. Entonces, Luciano, hay una escena muy linda en la película que dice, C.C., vamos a vender un millón de discos, C.C. Y bueno, es algo bonito porque de alguna u otra forma creo que C.C. necesitaba eso. Entonces comienzan a trabajar y encuentran a alguien que grabe su disco. Una discográfica le graba el disco. Y lo cantan lindo, todo eso, al tío de la discográfica le gustó. Sin embargo, no sabía si lanzar el disco. Una cosa es que lo graben y otra cosa es que lancen el disco. Entonces se regresan a visitar a su familia y su papá le dice, oye, qué bonitas canciones, de verdad. Dijo, ¿y cuándo lanzan tu disco? Y no sabía decirle, porque no sabía si iban a lanzarlo o no. Estaban muy preocupados. Entonces lo que hace su papá es que todo su salario, que él seguía trabajando, en ese entonces trabajaba en construcción ya. Todo su salario agarraba y comenzaba a llamar a la radio a decirle, por favor, pon esta canción. Y él, como tenía conocidos, fue y dejó el cassette. Ahí dijo, oye, pon, esto es bueno. Entonces le hicieron ese favor, pusieron su canción y él comenzó a llamar pidiendo que reproduzcan su canción. Y no solamente eso, o sea, no solamente se compraba todo su dinero en fichas para él, sino que comenzó a repartirlo en sus amigos. Y le decían, oye, por favor, llama y pide esta canción, El Amor de Zezed y Camargo y Luciano. No es porque sean mis hijos, sino porque es buena música. Y así lo hizo durante algunas semanas y llegó al primer lugar. Y fue un boom. Y el papá le dijo, oye, fui a dejarlo el cassette. Entonces comenzaron a celebrar. Incluso ya después de varias semanas su papá dejó de gastar su dinero. Y la canción es, la canción de Zezed y Camargo y Luciano siempre quedaban en los primeros puestos. Producto de eso, la discográfica lanza el disco y boom. Resultan ser unos cracks. Han vendido más de un millón de discos. Y este, ¿qué te digo, pues, hermano? Es una historia de éxito, una historia de mucha lucha, de mucho sacrificio, realmente. Y tienen una canción, se llama El Día en que salí de casa. Que justamente vamos a grabar cinco canciones más. Ya hemos grabado cinco canciones que te inspiran a emprender, que te dan una buena vibra. Vamos a hacer la versión 2 y obviamente la vamos a incluir ahí. El Día en que salí de casa, ese ser de Camargo y Luciano. Así que te invito a que estés atento al canal. Activa las notificaciones para que te avise. Para que te avise, ¿no? YouTube para que te avise cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Y para que puedas ver esa canción, esa letra y boom. De verdad te va a cambiar la vida. Y si quieres ver la película, te voy a dejar el link en la descripción. Nos vemos.